Para que sigas tú conmigo, que lindo me enamora, que juntos convivir Ahora que colegas tú, que quieras de mi vida ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse aquí! ¡Y ahora! ¡Muévanse aquí! ¡Muévanse aquí! ¡Vamos! ¡Ayuni Paguas! ¡Royer! Si te dices que te vas a seguir, ese dolor por el que yo me enamoré ¡Un saludo grande para Molesto Rodríguez! ¡Para Margarita Flores! ¡Royer Velázquez! Si lloré, al recordar, me sentí tu pagaré, ese dolor por el que yo me enamoré Otra vez sufriré, porque yo me enamoré Al recordar, me sentí tu pagaré, ese dolor por el que yo me enamoré ¡Sí! ¡Y qué me dice! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Armando Flores! ¡De Miriam Cruz! ¡Cruz! 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 ¡Para la familia Flores! ¡Sanista de la familia! ¡Cruz! ¡Para verdad! ¡Sí! 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 ¡Sí senyor! Y ahora... ¡Se limpa! ¡Se limpa! ¡Se limpa! ¡Orgullosa! ¡Orgullosa! ¡Algún día va señor! ¡Salud! ¡T slime rejas! ¡Salud! ¡Salud Toño! ¡Salud! ¡Eso sí! Y la familia Cruz Esa bailarina la quiero Sí señor Esa bailarina la quiero Tiene su representante Sí Tiene su representante